Si estás por el chat nos puedes dejar un emoji con las manos, si estás en nuestros cines en Madrid o en Barcelona El pedazo de equipo de Kids el que tenemos, gracias por estar aquí, gracias, gracias por esa historia Sebas te siente, te luce el pelo blanco, increíble trabajo, ya pueden salir Y sabes, felices fiestas a todos, hace tiempo que no nos vemos, estamos empezando este año con toda, con esta increíble historia Sé que Reyes y estas fiestas se celebran muchísimo mejor con niños Yo con Matilda personalmente no tenemos niños, pero con nuestros sobrinos, con Sonia, con Jonas, sí que disfrutamos de esta época Pero vale, Reyes no es solamente para niños, es para absolutamente todos De hecho en dos o tres días yo estoy esperando que los Reyes me traigan una Play 5 Amén, sí, amén, alguien ahí en Madrid o en Barcelona, Valencia Aquí abajo van a estar las formas en que puedes hacer llegar una Play 5 a mi casa Aquí va a estar, es broma, es broma Pero sabes, cuando tenía nueve años, por primera vez recibí una Play 2 Estoy revelando un poco mi edad, pero la Play 2 como uno de mis regalos de Navidad de Reyes Y lo abrí ahí con mi primo y estuvimos jugando un rato Y sabes, teníamos algo que cuando jugabas estos juegos de aventura No teníamos una tarjeta de memoria para guardar Y cada vez que jugábamos nos tocaba, sabes, nos tocaba decir como Hasta aquí, esto es lo más lejos que hemos llegado Esto es lo más, más, más lejos que hemos jugado Y si apagamos la Play vamos a perder absolutamente todo Así que eran días y días y días intentando pasar el juego Y cada vez que pasábamos un mundo más Un nivel nuevo decíamos como nunca antes hemos estado aquí así de lejos Y me encanta porque ahorita escuchamos esta historia Escuchamos la historia de los sabios del oriente De los reyes magos como lo quieras llamar en la cultura, en el folclor Sabes, escuchamos esta historia De estos tíos que estaban lejos Sabes, si piensas en el epicentro de lo que Dios estaba haciendo Si piensas en el epicentro, si piensas en María, José y Jesús, el pesebre Ese es el epicentro de lo que Dios está haciendo en el mundo Los sabios del oriente estaban lejos No, no lejos, estaban muy, pero muy lejos No solamente geográficamente, por supuesto Si piensas, dice que hicieron un largo viaje para venir a visitar al bebé Así que geográficamente están lejos Pero no solo estoy hablando de esa distancia Culturalmente estos sabios Sabes, ni siquiera eran de la misma ciudad Ni siquiera eran de la misma cultura Estos sabios no eran judíos Estos sabios eran persas Estos sabios no crecieron con la misma cultura No crecieron con el mismo idioma Que Jesús estaba creciendo Geográficamente estaban lejos Culturalmente estaban muy lejos Ocupacionalmente estaban muy lejos Estos sabios del oriente Su profesión era estudiar las estrellas Estos sabios no estaban leyendo la Biblia Isaías, Jeremías Buscando al que sería el Mesías No, no, no Estos sabios del oriente están estudiando las estrellas Hay una distancia gigante Gigante entre el epicentro De lo que Dios está haciendo en el mundo Y estos sabios del oriente Sabes, en algún punto cuando vieron esta estrella Cuando se dieron cuenta que esta estrella Estaba apuntando hacia un rey Les tocó hacerse esta pregunta ¿Estamos lejos de donde Dios está? ¿Estamos lejos del epicentro de lo que Dios está haciendo? ¿Estamos lejos de Dios? Sabes, y empezando este año Empezando este 2021, 2021 Creo que es una de las mejores formas de empezar Diciendo, estoy lejos de Dios Hoy, ¿estás lejos de Dios? ¿Te sientes lejos de Dios? Ese es un sí, ese es un no, no sé Ahí donde quiera que estás Hoy piénsalo como estos Sabios del oriente se sentían De Dios, de esa estrella ¿Estamos lejos? Necesito emprender un largo Viaje para encontrar a Dios de nuevo Y sabes, cuando contaron aquí la historia Sebas y Belén están contando la historia De cómo salieron en un gran En un largo viaje Y están buscando la estrella Están buscando al rey Pero terminan en el palacio de Herodes Terminan, ven a una estrella Pero van al palacio Están buscando un pesebre Pero se van al palacio Y cuando llegan al palacio Buscando al rey Y no está Dicen como, hey, ¿qué pasó? O sea, veníamos, veníamos buscando Veníamos buscando a Dios Pero se ha movido ¿Estás lejos de Dios? ¿Quién se movió? ¿Tú o Dios? La estrella sigue ahí El pesebre sigue en el mismo lado Son los sabios del oriente Que dicen como, estamos buscando un rey Entonces nos vamos a ir a un palacio Vamos a hacer, vamos a hacer Como nosotros pensamos Mejor vamos a hacer Lo que se nos venga en gana Si estás hoy lejos de Dios ¿Quién se movió? ¿Tú o Dios? La estrella sigue ahí Dios sigue en el mismo lugar La estrella no ha cambiado Los que decidieron irse a otro lugar Fueron los sabios del oriente ¿Estoy lejos de Dios? Si estoy lejos de Dios ¿Quién se movió? ¿Fui yo? ¿O fue Dios? Y la tercera pregunta Con la que me encantaría Empezar este año Y en este pequeño mensaje ¿Sabes? Llegan los sabios del oriente Y esta es la pregunta ¿Qué hacen? Dicen ¿Este es el rey de los judíos? ¿Este niño es el rey de los judíos? Si lees entre las líneas Lo que los sabios del oriente Estaban diciendo ¿Este niño es solamente El rey de los judíos? ¿Es solamente exclusivo Para un grupo de personas? ¿Es solamente exclusivo Para los judíos? ¿O este niño también puede ser Nuestro rey? ¿Es solamente el rey de los judíos? ¿O este Jesús También puede ser Nuestro rey? Porque si Jesús vino A este mundo Y vino solamente por algunos Si no vino por todos Significa que no vino por nadie Y el mensaje que predicamos No es un mensaje exclusivo El rey de los buenos El rey de los que siguen Estas tradiciones El rey de los que vienen Los domingos a la iglesia El rey de los que hacen esto Este es el rey De absolutamente todos Y si hoy te estás preguntando Si Él puede ser tu rey Si hoy te sientes lejos de Dios Y dices Ostras siento que me he movido Y estoy regresando hacia Dios Y dices Tal vez no puede ser mi rey Porque estuve lejos No puede ser mi rey Por lo que hice El año pasado En estas fiestas O lo que sea Y estás preguntando ¿Será que puede ser mi rey? La respuesta es que Él sí puede ser tu rey Jesús está con los brazos abiertos No es exclusivo Para un grupo de personas No es exclusivo Para esta gente O los que van a la iglesia Vino a ser rey De absolutamente todos Sabes cuando se trata De distancia Es lo que estoy hablando hoy ¿Qué tan lejos estás hoy de Dios? Cuando se trata de distancia La Biblia tiene varias referencias Una de ellas Para hablar de distancia Lo describe en una increíble historia Es como un padre Que está esperando A su hijo Y su hijo La ha liado Está lejos Y la distancia Entre ese padre Y ese hijo Es bastante larga La referencia bíblica Dice que el hijo Empieza a tomar pasos A caminar Hacia el padre Y cuando el padre Lo ve Empieza a correr Hacia el hijo ¿Te suena la historia? Cuando se trata De distancia Si te sientes Hoy lejos de Dios Hoy Dios No te está diciendo Bueno regresa a mí Haz toda la distancia Te está diciendo Empieza a tomar pasos Hacia mí Y el correr Al resto Hacia ti Él puede ser tu rey Hoy Si hoy te sientes Lejos de Dios Hoy Él se Quiere acercar Hacia ti ¿Sabes? La palabra de Dios Dice En Santiago 4 Dice Acercaros a mí Y yo me acercaré A vosotros En Mateo 11 Dice Vengan Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Cansados Cargados Agobiados Y yo les daré paz Y en Salmo 145 De las mejores versiones La versión del mensaje De Eugene Peterson Lo pone así Dios está cerca Y escuchando Dios está cerca Y escuchando A todos Lo que lo Todos lo Que lo invocan O en otras palabras Todos a los que Oran hacia Dios Él está cerca Y escuchándolos Así que Amigo Amiga que me escuchas Estás sentado en un cine Alguien te pasó este link Tal vez eres familiar De alguno de los niños Que está aquí Y te enviaron el link O lo que sea O estabas en YouTube Y te has dado cuenta De este link Y hoy estás viéndolo Y estás diciendo Ey estoy lejos de Dios Tal vez Empezando este año Me siento muy lejos ¿Quién se ha movido? ¿Tú o Dios? Creo que sabes la respuesta Si te preguntas Si hoy Puedes regresar A los brazos de Él Si Él puede Entrar a tu vida Una vez más La respuesta Es que Él está aquí Y ahora Está dispuesto A hacerlo Sabes 2020 De avivar a través De la generosidad A través del amor Y la bondad A través del perdón ¿Qué tal si este año Empezamos a dar pasos Hacia el epicentro De todo lo que Nuestro Dios Está haciendo Aquí en la tierra Y sabes cuál es Su respuesta Correr hacia ti Correr hacia ti Y no sé Cómo se ve Ese siguiente paso Para ti Tal vez es regresar La próxima semana El 10 de enero Te lo puedes marcar Ahí en tu calendario Y decir Voy a ir a la iglesia O tal vez El siguiente paso Es escribir a alguien En el chat Y decir Necesito hablar con alguien O no sé Si tu siguiente paso Es conectarte con un grupo No sé cuál es Tu siguiente paso Para seguir conectándote Con Dios Pero mi consejo Es tómalo Tómalo No importa la distancia No hay distancia Tan grande Para su amor Sabes Si me estás escuchando Y hoy quieres tomar Esta decisión Por primera vez De seguir a Jesús Belén terminó Increíble La presentación Con nuestro equipo De Gilson Kids Y hablaba de entregarle Nuestra vida a Jesús Hablaba de entregarle Como un regalo A Jesús Nuestra vida En otras palabras Acercarnos A Dios Y decirle Aquí está mi vida Haz lo que tú quieras Cuando quieras Ya estoy cansado De tomar mis propias Decisiones Toma Aquí está mi vida Y hoy lo puedes hacer A través de este link Ahora mismo En este video No hace falta Absolutamente nada No hace falta Una atmósfera mágica Ni luces No hace falta Absolutamente nada Más que una declaración Sincera La palabra de Dios Dice que el que confiesa Con sus labios Que Jesús es su Señor Y su Salvador Y cree en su corazón Que el murió Y resucitó De entre los muertos Será salvo Amigo Amiga Hoy es tu oportunidad De hacerlo Así que Con ojos cerrados Con ojos cerrados Para Crear un Ambiente de intimidad Donde quiera que estás Si hoy estás lejos De Jesús Y quieres dar pasos Hacia Él Y acercarte No solamente pasos Quieres dar El paso De aceptarlo a Él Como tu Señor Y tu Salvador Y entregarle tu vida Quiero que A la cuenta de tres Si estás En los cines En casa Donde quiera que estés Con familia Solo Quiero que levantes Tu mano En señal De que quieres Tomar este paso Uno Dos No hay distancia Tan grande Para Él Tres Puedes levantar Tu mano Amén Sabes físicamente No estoy ahí No puedo ver Si tu mano Se está levantando Pero sabes Si no la levantaste Pero la debiste Haber levantado Quiero que ores Esta oración Conmigo Para sellar Este momento Y nuestro equipo Se está preparando Aquí No te dejes Distraer para nada Ya la reunión Estamos empezando A terminar Pero sabes Para sellar Este momento ¿Por qué no Oras esta oración Conmigo? Y básicamente Esta oración Es una declaración Diciéndole Jesús Aquí está mi vida Toma el control Sé mi Rey De ahora en adelante Así que Ey vamos Si levantaste tu mano Por favor Haz esta oración Conmigo Y vamos a sellar Este momento Repitiendo Después de mi diesto Jesús Vamos todos juntos Jesús Gracias Por lo que hiciste Por mí Tú viniste a este mundo A ser mi Rey Mi Señor Tú tomaste mis pecados Mi condenación La gran distancia Que había entre Tú Y entre yo Tú viniste por mí Hoy te entrego mi vida Te entrego mi corazón Haz lo que tú quieras Cuando tú quieras En el nombre de Jesús Amén 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 Y amén Podemos dar un fuerte Pero fuerte Aplauso A todas las personas Que han orado Esa oración Y felicitaciones Y literalmente Hay fiesta En el cielo Hemos hecho todo esto Para este momento Gracias Gracias Por tomar Esa decisión Y sabes Si estás en uno De nuestros locales Nuestros cines Donde sea que estás Reunido Tenemos un regalo Para ti De parte de nuestra Iglesia Y es una Biblia Y de hecho Bueno no la tengo Aquí conmigo Pero esta Biblia Dicen que está Desinfectada De cualquier cosa Y te la vamos A entregar A la salida Puedes ir A cualquiera De las personas Que están en la puerta A cualquiera De nuestros voluntarios Y dile Ey Acabo de tomar Esa decisión Te lo digo No se nos van a acabar Las Biblias Tenemos cientos Y cientos Y cientos De Biblias Listas para ser Repartidas En manos de personas Que han tomado Esta decisión Así que por favor No te vayas Del cine No te vayas Del local De donde sea Que estás No te vayas Sin una De estas Biblias Y sabes Si tal vez Estás en tu casa O nos estás viendo Lejos de los locales O de los cines También te la puedes Descargar Y de hecho Aquí en YouTube En el chat Nuestro equipo Va a colocar Un link Donde te puedes Descargar La aplicación Y está la Biblia El mayor consejo Y sabes que Empieza a leerla Esta historia Que contamos hoy Súper sencilla Mateo 2 Busca Mateo 2 Y empiézate A leerla No hay nada No hay nada Como leer la palabra De Dios Y sabes Conéctate con nosotros Aquí abajo Va a salir Un link Gilson.es Barra Jesús Por favor Dinos si has tomado Esa decisión En este link Hay personas Que están listas Literalmente Hay personas En un ordenador Ahora así Esperándote a que digas Como Ey acabo de tomar La decisión Necesito ayuda Quiero que oren por mi Por favor Déjanos saber En este link Y vamos a conectarte A mucho Pero mucho Más Y eso es todo Por hoy Suena bien Vaya pedazo De domingo El que hemos tenido Vaya inicio De año Sabes En unos días Vamos a estar ahí Celebrando los reyes En el desfile Va a ser increíble Pero vamos a cerrar Esta Este domingo Con una canción Listo equipo Vamos ahí La primera navidad El cielo se llenó De ángeles que cantaron A una voz Los pastores escucharon A un ángel de luz Que anunció la llegada Del niño Jesús Noel 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 Hey Let's do it Let's do it Noel 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 Hoy Hoy ha nacido El Rey de Israel Hoy ha nacido El Rey De Israel Hoy ha nacido El Rey Iglesia que tengas una excelente semana Que Dios te bendiga